Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Rosales Yo soy Braven Gavidia y esto es Ronald Show El video de hoy, la semana de hoy, haremos un challenge que se llama Whisper Chow Entonces vamos a empezar, vamos a hacer... Pero, 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 tijera, un, dos, tres, ya Pero, 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 tijera, un, dos, tres, ya Pero, 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 tijera, un, dos, tres, ya Pero, pero, tijera, un, dos, tres, ya Bueno, entonces voy a empezar poniéndome yo los audífonos Así que ya tengo los audífonos, pues, vamos a empezar Halo es el mejor juego del f*** mundo ¿Halo? 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 ¿Halo soy el mejor del mundo? No, no ¿Halo es...? Ah, Halo es el mejor juego del mundo Ah, eso, no, muy bien Mi nombre es Ronaldo Y tengo un canal en YouTube Mi pez es dorado y el otro es azul No Mi nombre Mi nombre Me compré No, 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 mi nombre Mejoré No, mi nombre Me compraré No, 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 mi nombre Me compré No, mi Me compré No, mi, mi Mi Me No, mi Mi Nombre Mi Nombre Ajá Es Ronaldo Es Ronaldo Y Y Tengo Fabricio Y tengo Y niño No tiene ni sentido Y tengo Ronaldo No, mi Nombre Es Ronaldo Mi Nombre Es Ronaldo Y Tengo Fabricio No No, ya, ya, ya No, era Mi Nombre Es Ronaldo Y Tengo Un Canal En Youtube Ah Super Fácil Me Me Compré Un Pan Muy Sabroso Y Lo Quiero Volver A Comprar Me Comí Una P*** Muy Sabrosa No No, no Yo pensé que sí Me compré Un pan Muy Sabroso Y lo Quiero Volver A Comprar Me Compré Me Compré Ajá Un Pan Un Pan Un Bal Pan Pan Ajá Un Pan Me Compré Un pan Muy Sabroso Muy Apestoso No Muy Sabroso Muy Sabroso Muy Me Compré Un Pan Muy Sabroso Ajá Y lo Quiero Volver A Comprar Me Compré Un Pan Muy Sabroso Y Me Lo Quiero Y Una Coca-Cola No Me Compré Un Pan Muy Sabroso Y Me Quiero Y Me Quedo Me Quiero Me Cago Me Quiero 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 Comprar Otro Si me Quiero Comprar No 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 Escrilex Es Un DJ Famoso Un Mamu Por El Curro No Escrilex Lentes No Escrilex Glace No Escrilex Glace Escrilex En In 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 Escrilex En Estress Escrilex Escrilex Es Un Cantante Famoso Escrilex Es Un Artista Muy Famoso Escrilex Es Un Cantante Famoso No Ya No Escrilex Es No Ya Escrilex Es 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 DJ Muy Famoso Es Un Artista Muy Famoso Es Un DJ Un Skate No Es 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 Un DJ Es Un Skate No Es Un DJ Skate No DJ Es DJ Es Es No Es Sordo Si Era Super Fácil ¿Cuál Era? Es 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 Un DJ Muy Famoso Ay Pero Bueno Todo Acerca 1 50 Si Vamos A ver La Mitad Sigo A la Mitad Chavez No Vive Maduro No Sirve Maduro No Sabe Nada No No Chávez No Vive Maduro No Sirve Maduro Come Mamey No Maduro Chúpalo Tampoco Chávez No Vive Maduro No Sirve Ah Chávez Chávez No ¿Yo qué? Chávez No Vive Maduro No Sirve Chávez Chávez Vive Maduro No Sirve Chávez No Vive Maduro No Sirve Maduro No Sirve Ah Eso Muy Bien Bravo 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 No 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 Hoy me comí una pizza muy sabrosa de queso y otros ingredientes Hoy me comí una pasta No Hoy me comí una pizza Una pizza Una Hoy cocine una pasta No Una pizza Comí pasta No Pizza Comí pizza Ajá Pizza Ajá Hoy me comí una pizza Hoy me comí una pizza Muy sabrosa Muy sabrosa Ajá De queso De queso Mozzarella ¿Mozzarella? Mozzarella Mozzarella ¿Y otros ingredientes? ¿Con guisantes? ¿Con ingredientes? ¿Y otros ingredientes? ¿Con ingredientes? ¿Cos ingredientes? Más, ¿Haco? Hoy me comí una pizza muy sabrosa de queso mozzarella y otros ingredientes más Estamos excitados con la serie de Teen Wolf Estoy muy visitado de Teen Wolf No, no Estamos muy excitados Estamos muy excitados con Teen Wolf Ahora como él no me escucha, no está escuchando nada Voy a colocar algo que es imposible Que no voy a poder deletrear Chichicuilote peludo Chichicuilote peludo Chichiculote peludo No, no, no Chichiculoque peludo No, chichiculoque peludo Pepecoleto peludo Pepecoleto peludo Soy mucho más f*** que tú Yo soy tu amigo No, soy mucho más f*** que tú Yo soy una f*** Tengo que cambiarla Soy muy viciado Soy muy rápido Minecraft ¿Ya gané? No 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 Bangalán Minecraft Me pica el ano Minecraft Me pica el ano Minecraft Me pica el ano No, no, ya Ya lo sé Me pica el ano No Es más largo Más largo Me gusta Minecraft Paranguatero Mecaro La suya No jodas Me gusta Minecraft Paranguatero Mecaro No Me gusta Minecraft Puta madre Me gusta Minecraft 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 Tomalo mamá Me Pepe No, me 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 gusta Me gusta Minecraft ¿Hana? Minecraft Paja Minecraft Me gustan las pajas Minecraft Me gusta Minecraft No, pero porque estaba terminando la canción No, no Bueno A la final ya perdió Ryan pues Pero Sí Queremos hacer esta de Bueno La penitencia Para el que pierda Era de que se tenía que meter O sea Full hielos en la boca Y aguantar Un minuto con ellos Dentro de la boca Así que vamos a buscar los hielos Bueno Ya volvimos Aquí estamos Aquí están los hielitos Me 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 al final no pudo cumplirlo así que esperamos colocar otro reto para que lo haga queda de vida en el otro vídeo en el siguiente que hagamos así que ya pensaremos en qué hacerle y bueno esto es eso fue todo por el vídeo y espero que les guste ya saben que se lo estáis pueden dar un mito arriba y suscribirse y picarle votos y de acá abajo que todas maneras por acá te va a dar un voto si para que vayas y te suscribas totalmente gratis acá te dejo mis redes sociales para que vayas y me sigas si quieren más vídeos con bryan no quieren un vídeo así de challenge o retos es ya saben que se pueden suscribir y comentar por acá abajo todo eso que hacen todos ustedes gracias por todo y